Hola amigos de hoy vengo con un nuevo video para el canal, este hoy les traigo un celular Huawei P9 Lite 2017 Es un Huawei P9 Lite 2017 y lo que vamos a hacer es como siempre formatear al equipo Y lo que hacemos es muy sencillo, bueno ahorita se encuentra con una contraseña en la cual para quitar esa contraseña tenemos que formatearlo Y bueno, el procedimiento que vamos a realizar es muy sencillo, recuerden que es un Huawei P9 Lite 2017 con huella digital, perfecto y todo eso Lo que vamos a hacer es primero apagar el equipo Apagamos el teléfono Ah, perdón, a ver Un momento, no sé, ya, perfecto Voy a apagar el teléfono Ok, recuerden que este proceso de formateo no solo pueden realizar para quitar contraseñas, sino también lo pueden hacer para Bueno, para poder, si es que el teléfono tiene algún tipo de falla, ya sea que no esté recibiendo las llamadas, esté congelando, esté lento Pueden realizar este tipo de formateo para que el equipo así se les normalice Bueno, recuerden que al momento de formatear se va a borrar todo lo que hay en el equipo El equipo se va a quedar como nuevo, todos los archivos que hay se van a eliminar Por eso se llama formateo, por eso es que también la contraseña se va a borrar Perfecto, lo que hacemos es presionar el botón de volumen arriba y el botón power al mismo tiempo Presionamos, mantenemos presionado Mantenemos presionado los dos botones, el botón de volumen arriba y el botón power Esperamos un momento Ok, mantenemos presionado Hasta que nos salga este menú Una vez que nos salga este menú ya podemos soltarlo Perfecto, y aquí nos vamos a lo que dice wipe data factory reset Que es la segunda opción, wipe data factory reset Y para poder desplazarnos hasta ahí nos desplazamos con los botones de volumen Bajamos con el botón de volumen abajo Ok, una vez que estemos en esta opción seleccionamos con el botón power Y nos salga otra vez este tipo de menú Y seleccionamos donde dice wipe data factory reset aquí abajo Igual nos desplazamos con los botones de volumen Bajamos con el botón de volumen abajo Perfecto, y seleccionamos con el botón power Perfecto, el equipo se está formateando Si ven aquí hay una parte donde está cargando Esperamos un momento Esperamos un momento a que se termine de formatear A que cargue toda esta barra Ok, a ver, esperamos Una vez se haya terminado esto De hecho aquí está el porcentaje incluso Donde dice 40 y 50% ya está En esta parte Y recuerden que al momento de formatear su equipo Pueden, como ya les dije Pueden recuperar varias cosas Ya sea que esté con virus Ya sea que esté con Ya sea que el equipo se esté congelando O tengas problemas con las llamadas Puedes intentar con este proceso de formateo Que en este caso lo estoy probando Para quitar la contraseña Pero al momento de que tú lo realices Bueno, podría servirte para muchas cosas Y bueno, a ver Una vez que haya terminado Ok, está en 99% A ver, esperamos un momento Ok, a ver Y... Ahora aún no termina Ok, esperamos Y... A ver Ok, dice Perfecto Ya terminó de formatearse Una vez que haya terminado de formatearse Nos vamos ahora a la primera opción Donde dice Robot System Now Aquí que es la primera opción Y si lo vieron Lo he seleccionado con el táctil Simplemente presionado en el En esa parte donde dice Robot System Now Lo seleccionan simplemente Con el táctil Claro, si gusta también puede En esta parte si funciona también Lo que es el botón de volumen Arriba y abajo Si desean lo pueden seleccionar también Con los botones de volumen Arriba y abajo Y el poder Pero en mi caso Muy sencillamente Como es la última parte Lo he seleccionado con el táctil Ok, el equipo se está formateando Eh... En este proceso de formateo En esta parte es donde tarda un poco Me imagino que va a tardar Un aproximado de Dos a tres minutos Es que El equipo es como si estuviera nuevo Así que va a instalarse Todas las aplicaciones Como... Como que es algo normal Y bueno Lo que simplemente vamos a hacer Es esperar Voy a volver dentro de un aproximado De dos a tres minutos Voy a cortar el video Y voy a poner aquí El tiempo en el cual Se ha demorado Nos vemos una vez Que haya terminado De formatearse Perfecto Acaba de terminar De formatearse Como vemos Nos sale algo así A ver Esperamos un momento La pantalla todavía está blanco Y... Ok Esperamos un momento Perfecto Una vez que haya terminado Nos va a salir algo Como esto Donde nos pide Seleccionar nuestro idioma Eh... Bueno En mi caso Bueno a ver Tenemos todos estos idiomas Y seleccionar nuestro idioma Y luego yo le voy a dar Aquí en siguiente No sé si se puede visualizar Aquí en la opción siguiente Ok Y en aquí Eh... Le damos en omitir Aquí hay una opción Que dice omitir No sé si se puede ver A ver No sé si se puede ver Dice omitir Acá si te doy una opción Le damos en omitir Y aquí marcamos la casilla Esta de aquí Aquí hay para poner una casilla Para marcar Lo marcamos a esta casilla Y bajamos hasta abajo Y bueno Simplemente le damos en acepto A ver No sé si se puede visualizar Aquí en acepto Y aquí le ponemos en acepto también Ok Y en aquí Eh... Ah perdón Tenemos que marcar esta casilla de acá Aquí hay otra casilla también Para poder marcar Acepto Y... Bueno Aquí también acepto Me imagino que también hay por aquí A ver Ah aquí abajo también acepto Hay tres casillas para marcar Y el botón de siguiente se nos activará Esperamos un momento Aquí le damos en omitir Aquí le damos en la flechita de abajo En siguiente Aquí le damos en Aquí dice configurar tu PRA Lo que ponemos es Eh... Configurar como dispositivo nuevo Aquí Y aquí le damos en omitir Aquí le damos en aceptar Y aquí le ponemos en Ahora no Aquí hay una opción que dice ahora no Para poder configurar nuestra cuenta de High Cloud Posteriormente Aquí le damos en ahora no Ok Y aquí bajamos Le damos en siguiente Aquí le damos en Eh... Registrar omitir Le damos en esta opción donde dice omitir Perfecto Y aquí hay un botón donde dice comenzar Perfecto El equipo se encuentra completamente formateado Sin ninguna contraseña Y está completamente como nuevo Si tenías de hecho aplicaciones Como por ejemplo el Whatsapp O algún tipo de aplicación De hecho también se va a borrar El equipo se hace como nuevo Y también recupera algunas Bueno si tenía errores el equipo También se recupera automáticamente No tiene Bueno este informativo también Es hacerlo muy bueno Y en este caso lo hicimos por la contraseña Vamos a probarlo si aún está con la contraseña Lo voy a suspender Lo vuelvo a bloque Lo voy a desbloquear Perdón Y deslizo Y se encuentra sin ninguna contraseña Bueno espero que os haya gustado este video Recuerden que si es así No olviden dejarme su pulgar arriba Y dejar su comentario aquí abajo Para que me lo hagan saber Recuerden que pueden suscribirse al canal Yo soy David Vega Y hasta el próximo video Chao